Música Cuatro veces salí y la verdad no tengo para los pasajes Le digo, este, ¿cómo ves? No, dice, hágase la lucha Dice, este, mire, este, ¿qué le dice el doctor? Pues dice que vamos a, que vamos a vencer, que vamos a, este, hacerle la lucha y que, pues me tengo que atender Le digo, pero la verdad, yo no tengo para mis pasajes Le digo, fíjate, para esta vez tengo el 19, el 20, el 26, el 27, el 28, algo así, digo, cuatro veces Le digo, la verdad, le digo, no No, pues que no, no es nomás el pasaje Sí, ya, sí, 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 y le digo, y luego, pues yo le dije al doctor, le dije que, que si me podía recibir sola Verá, porque mi esposo, pues, ahora sí que sí le da trabajo, encontrar trabajo, pues ya está viejo, uno ya no lo quiere Pero yo le digo, ya no lo quiere decir, pues sí, 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 como les diré, sí, 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 nos atrasamos en los pagos Este, y mi esposo le comentó a Meli, fíjate Meli, dijo, no, don, dijo, ahorita usted no se apure, dijo, vamos a ver pues, que podemos hacer, sí, y sí, en realidad no es que nos haigamos atumido en la verdad la situación de tantos. ¿Cuánto, cuánto pagan ustedes en el CERN? Pues no estoy segura. ¿Son más de 400 pesos? Sí, son 500 y tantos. ¿A la semana? Sí, cada ocho días, y luego este, aparte pues ya ve que uno los domingos tiene que ir a verlos y que ya le lleva uno la comidita y que este, y que entre semana pues su, su este, su material que les piden para que ahí hagan trabajitos y eso, y siempre, pues siempre. Sí. Parece que no, siempre está. ¿Pero no se lo han echado para afuera? No. No. No.